Disculpame, pero necesito hablar contigo. Tú sabes bien que tú y yo no tenemos nada que hablarte. Así que, hazme el favor y déjame en paz. Las cosas pasaron y déjalo así ya. Por favor, solo unos minutos. Por favor, necesito que me perdones. Recuerda los buenos momentos. Te he dicho la verdad, no quiero verte. Tu amor solo me trajo mala suerte. No temo confesar que te he olvidado. Demasiado sufrí con tus engaños. Ya no te quiero ver. Aléjate, ya no quiero verte. Vete de mi vida. Tú juraste que me amaba, era mentira. A ti te entregue mi ser, pero no sabe querer. Aléjate de haberte querido tanto. Me arrepiento de estar contigo. Prefiero estar muerto. Yo te di mi corazón. Me pagaste con traición. Eres una ingrata que no sabe este lado. Te divierte para sufrir un corazón. Un demonio disfrazado de mujer. Y yo soy el tonto aquel que de ti me enamoré. ¿Por qué me pasan esas cosas? El gurú de la bachata. Luis Barca. Luis Barca. Luis Barca. No temo confesar que te olvidaré Demasiado sufrí con tus engaños Ya no te quiero ver Aléjate, ya no quiero verte Vete de mi vida Tú juraste que me amaba, era mentira A ti te entregue mi ser Pero no sabe querer Aléjate de haberte querido tanto Me arrepiento de estar contigo Prefiero estar muerto Yo te di, mi corazón Me pagaste con traición Eres una ingrata que no sabes del amor Te divierte para sufrir un corazón Un demonio disfrazado de mujer Y yo soy el tonto aquel que de ti me enamoré Y yo sigo siendo tu gurú Luis Vargas El rey supremo de ti Música Gracias por ver el video